y como esta gente de la comunidad de youtube sean bienvenidos a un nuevo directito mas para la comunidad y es que hoy nos encontramos nada mas y nada menos que en un nuevo videito en el que les voy a mostrar esto esto unos mods de optimización que les van a gustar vale van a perder mucho tiempo les quería mostrar antes de que todo como se ve el minecraft con shaders uy 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 que me mata un creeper que me mata un creeper vale asi se ve el minecraft con un shader común y corriente que yo tengo sin sombras que va mas o menos de 130 a 140 fotogramas eso tambien puede servir en un mundo survival común y corriente por si tienen una duda y sin shaders pues micro vanira los fotogramas van subiendo como uno y corriente van subiendo lentamente primero porque estoy grabando y segundo porque no se vale antes de como mostrarles la instalacion para que hagan un like o alguna suscripcion para ir mejorando antes de continuar el IP del servidor es olympocraft.me es para todas las versiones vale voy a compartir pantalla para que hayan viendo como es la configuracion de cada cosa que les voy a mostrar ok minimizo el minecraft y vamos a las opciones como pueden ver no tengo nada aún son los archivos que necesitan y les voy a mostrar como instalarlos primero necesitan el fabric loader que solo buscan en google fabric loader y lo descargan donde descargar y for windows vale cuando ya lo tengan aqui solo donde descargar el archivo y aqui esta un enlace que les voy a dejar en la descripcion que son los mods que son 1.20.6 para si los quieren usar son estos la verdad que suben bastante la diferencia del rendimiento ok eh cuando ya hayan eso eso instalado el archivo les dejara esto en el cual van a poner favori installer color común y corriente eh esperen que cargue un momentico es 1.20.6 x 1.15.11 no hayan a cambiar ninguna otra porque si no los mods no le van a funcionar cuando ya lo instalen lo van a tener en su lanzador común y corriente que le van a salir y les va a aparecer asi tal que como normal a ver pene que cargue 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 como ya tengo el launcher abierto que no asi me cargue vale ya me cargo les van a dar un archivo como estos por favor quiero dar 1.20.6 ya lo configuran a su gusto en mi caso yo uso sk launcher pues como lo pueden ver aqui y como pueden ver aqui ya tenemos los mods no si ya los descargaron y todo los extraen y les dejo esta carpetita no me cargue listo eh cuando ya tengan esta carpetita solo es copiar todos los mods lo pueden copiar desde aqui copiar y listo o lo pueden dar control c y listo vale cuando ya tengo los mods que es lo mas facil se van a bueno le hunden windows mas r y ponen porcentaje app data porcentaje ok cuando ya tengan esto le hunden aceptar y nos va a mandar para el punto minecraft aqui aqui tenemos con dirle a la carpetita de mods y aqui lo van a pegar cuando ya tengan todo listo se meten a su minecraft y pues ya aqui ya tendrian el juego con los mods full activos y bien bien chidos bueno que no es que mejoren tanto el rendimiento ya que como estoy grabando a 720 se mejora bastante la caida bueno eh le voy a mostrar mi configuracion de mods que yo tengo osea como configurar si quieren mejorar el rendimiento o no yo juego 5 chunks pero ustedes pueden mover a la luz que ustedes quieran y obviamente no le va a afectar en nada y aqui esta mi configuracion general cualidades que dice aqui tengo los graficos tengo esta configuracion que es lo mas easy en performance no toque nada avance tampoco toque nada animaciones pueden organizarlo a su gusto en particulas yo tengo esta configuracion entonces son bastantes cosas que tienen que configurar si ustedes quieren si no lo dejan como si quieren osea como ustedes quieren por defecto esta es mi configuracion de particulas por si tenian la duda no se en detalles yo tengo estos diome de colores esqui yo los quito porque es lo mas necesario en el juego es crema depende de los supuestos renderizado yo tengo eso asi ojo si inician el launcher y ven que tiene mucho nivel y no tienen como quitarla fog star multiplier lo ponen a maximo y estos tres lo desactivan y multidimension fog también activan ok esto aqui como esta lo pueden configurar asi o lo han sido tal y como estan por defecto en show fps es que lo quieren activar para que vean las cosas aqui todo chido vale esta es mi ultima configuracion que tengo aqui de esto y la verdad es que no es tanto la verdad pero es algo bueno vale si quieren saber como estaba el tema del server pues al entrar en un mundo común y corriente van a ir un total de fotogramas común y corriente decente y citos vale y tenemos en este servidor bastantes modalidades por si tenian duda en mi caso yo entré al servial pues si no creo que me cargue que no me quiere cargar vale eeeh pues bueno eso ya seria practicamente todo lo que tendria que mostrarles eeeh si no queda de otra o algo ustedes pueden practicamente unirse al servidor ya que voy a estar haciendo series serviales en las cuales voy a hacer uno que otro evento y ustedes podran participar vale eeeh si no queda de otra ni nada mas que decir con el directito pueden dejar sus comentarios de que juegos o que actividades podemos hacer para proximos directos o algo eeeh si tienen eventos o algo que me recomienden estaremos activos para mas detalle o algo y si no queda de otra nos vemos hasta la proxima si no queda de otra nos vemos hasta la próxima